Para nosotros es un delincuente, es un capo de la droga. Jorge Ulloa Cibrián, salvadoreño capturado en Guatemala y quien fue trasladado a nuestro país, señalado por ser narcotraficante internacional. Es una estructura que para llevar a cabo sus ilícitos, lógicamente debe tener contactos con otras estructuras, no necesariamente pertenecer a ellas. Podría ser el de Sinaloa, podría ser el Chapo Guzmán, porque ellos le entregan la droga a alguien en otro país. Algunos de los bienes incautados solo en El Salvador son un hotel de playa, 14 vehículos, 3 motocicletas, 2 camiones, 4 lanchas, 2 motos acuáticas y 10 mil dólares en efectivo. El día de ayer se realizaron más de 40 allanamientos, más de 40 inmuebles pertenecientes a los involucrados en este caso. En esta propiedad también estamos realizando investigaciones relacionadas a la posible incautación de droga o de dinero enterrado en esta propiedad. Esta finca le pertenece, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le costó? Ya le dije, esto costó como 50 mil dólares hace como ocho años. 50 mil dólares no es dinero, bastante, ¿verdad? Yo tuve varios inmuebles aquí, en la Roosevelt, en la Arce, pero yo los vendí, vendí, compraba. Según la fiscalía, Ulloa es el responsable de traficar unas 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y operaban en países como Colombia, México, Guatemala y El Salvador. Serán acusados por el delito de tráfico ilícito en perjuicio a la salud pública, según lo establecido en el artículo 33 de la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas. Asimismo, se les acusará de actos preparatorios, conspiración y asociaciones ilícitas. ¿Pero quién es Jorge Ulloa Cibrián? Él era un trabajador del mercado de la tiendona y el producto de los ilícitos que ha desarrollado en este momento es alguien multimillonario. El hecho de que no se había capturado era precisamente porque él no estaba en el país. Estuve seis años en Nueva York y usted sabe que allá hay oportunidades para muchas cosas. Junto a él detuvieron a 14 personas más vinculadas a la red del narcotráfico, desde sicarios, distribuidores de droga, hasta un agente policial destacado en la delegación de Logur de Escolón. No hay ninguna conexión con él. ¿Entonces por qué cree que lo han detenido? Sí, alguna equivocación. Yo me desvinculo, que lo investiguen, que lleguemos a un término y que lleguemos a un final de eso. ¿Cómo a qué tipo de término se puede llegar? Alguna condena o alguna libertad. Con imágenes de Juana Reaga, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.